Seguimos en el programa de hoy jueves de la Hora Rojiblanca, especial tras el partido del Sporting. Hace unos minutos que venimos comentando, pero recordamos también lo que apostamos la semana pasada con nuestros tipsters profesionales en tiempo de ganar aquí en la Hora Rojiblanca cada jueves con Richard Fernández. Hola Richard, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal estáis amigos? ¿Cómo va? Y con Georgi Dinkov. Hola Georgi. Hola, buenos a los dos. ¿Qué tal estáis? Bueno, al margen de lo que pasó hoy, ayer en los partidos de segunda división, tenemos jornada normal todavía en primera y muchas ligas europeas este fin de semana porque se están acabando ya, ¿no Richard? Pues sí, en la mayoría de campeonatos este fin de semana es el último, es la última jornada. No solo en España, sino que en la mayoría de grandes ligas. No hay que olvidar que tenemos ahí la Eurocopa a la vuelta en la esquina, entonces claro, hay que ajustar calendarios. Esto está todo lo que está. Vale, por tanto hoy hacemos sección normal de tiempo de ganar, la semana que viene, el próximo jueves también, haciendo balance de las apuestas que vais a recomendar ahora y de toda la temporada, que mal se tiene que dar para que no haya mucho beneficio, con los 632 euros que había el jueves pasado. Ahora no sé cómo está, ahora nos diréis cómo salieron las cosas, pero bueno, mal se tiene que dar para no tener otra vez beneficios, pingües beneficios por el segundo año consecutivo, ¿no? Pues sí, Juan, además ya sabes que es tradición, la última jornada siempre damos una sorpresita, pues este año vamos a hacerlo también. No quiero anticiparme, pero vamos a hacer una sorpresa. Venga, venga, perfecto. Bueno, de momento vamos a repasar cómo fueron las cosas este último fin de semana. Recordamos que habíamos apostado por el Atlético de Madrid como banco, por el Betis, el Lille, Olympique de Marsella y el Gerta de Berlín. Bueno, pues de los cinco que dijiste, acertamos tres. El Atlético, que oye, nunca dejes de creer, ya sabes cómo va esto, como dijo Giorgi, ganamos sí o sí. Me acordé de Giorgi con el 0-1-2-1 a medida de la segunda parte, y digo, la liga es lo que tú quieras, pero las apuestas de Giorgi y de Richard todas fuera porque era el banco. Había que acertarlo sí o sí este partido, ¿no? Pero yo creo que eso entraba dentro del guión de cualquier Atlético. O sea, si no ganas en el 88 sufriendo honores del Atlético de Madrid, yo creo que esto va así. Bueno, enhorabuena a Giorgi, que estabas el otro día con la camiseta del Atlético. Imagino que lo pasarías mal, ¿no? Bueno, gracias primero por la victoria y por lo que me felicitáis. Pero bueno, por eso elegimos este banco. Más que nada fue una emoción más por las apuestas también, pero cómo no, por todos los colchoneros, porque remontamos y la liga ya la tenemos más de medio bolso ya metida dentro, ¿no? O sea, vamos, felicidades a todos los colchoneros y espero ganar la liga. Dije, no espero, vamos a ganarla. Y os lo dije la semana pasada. Y mandas a segunda al Valladolid, que es mi segundo equipo. Efectivamente, efectivamente. Bueno, bueno, pues dime, dime. Que conste que Simeone en el mar que dijo que era la hora Suárez, pero a mí personalmente me llamó y me dijo, es la hora Giorgi. Y si Giorgi dice Atlético de Madrid, esto está todo hecho. Está hecho, está hecho. Si Giorgi lo dice, está hecho. Y así fue. Victoria del Atlético de Madrid en el banco. El Betis ganó al Huesca. El Olympique de Marsella también ganó, ¿no? Sí, ganó. Hubo más de un gol, más de una tarjeta, también con suspense, porque iba a 2-1, empató a 2. Esa ultimísima hora y a ultimísima más todavía hizo 3-2. Y por el contrario, fallamos el Erta, que quedó a ceros. Era un resultado también pervisible. Le dije, contra el Colonia de Jorge Mere, que Jorge defiende bien, que no se va a dejar meter goles. No, no era ese el problema. Es que yo creo que les valía, porque al final el Colonia ahora depende de ganar este partido, porque los dos que están por encima, aunque no depende de sí mismo, sí que es verdad que tienen dos partidos difíciles. Pero bueno, y también fallamos el Lille. Oye, era una apuesta personal mía, que yo pensé que iba a ser campeón ya. Y bueno, pues atarrantó, no fue capaz de hacer un gol. Bueno, creo que esta semana no va a ser, pero... Sigue Paris Saint-Germain con opciones todavía, ¿no? Entonces, en la Liga Francesa. Sí, pero bueno, Lille depende de sí mismo. Va a jugar a un campo que no se preocupa nada a Langers. Yo creo que Lille va a ser campeón. Más que nada, para defender un poco a Richard, lo mismo voy a decir para Lille. O sea, Lille fue igual el claro caso como Atlético de Madrid. No, Atlético de Montoya, etcétera. Pero Lille ahora depende de sí mismo. Y de hecho, los cinco partidos que elegimos fueron muy bien elegidos. Lo que pasa, viste, el empate y luego Lille lo mismo. Pues, oye, y yo, si sumamos la semana que viene, vamos a analizarlo. Pero todos los partidos que analizamos, muy pocos perdemos. Quiero decir, el empate, bueno, también es por perdido que no ganan. Pero no perdemos nuestros partidos por una goleada. Hombre, que no pasa nada. Estamos muy cerca. Que está claro que son apuestas. No somos futurólogos. Analizar los partidos y tres de cinco está bastante bien. Porque, de hecho, con los 30 euros que apostasteis, ¿se ganó algo de dinero o se quedó apriendo, más o menos? Bueno, recuperamos 21. Perdimos 9. Con lo cual, de los 672 nos quedan 623. Bueno. Y esta semana ya te lo anticipo. Juan, vamos a hacer una apuesta de 123. Vamos a tirar a casa por la ventana. Vamos a tirar a casa por la ventana y vamos a hacer una apuesta de 123. Alan, bueno, anda. Vosotros sois los profesionales, los que sabéis. A ver, tomo nota de todo, saco la libreta y voy apuntando para estar pendiente de los partidos. A ver. Apunta yo la chuleta, venga. ¿Por dónde empezamos? Venga, empieza mi socio Yori, que es el que va a siempre arrancar. Venga, pues mira, vamos a empezar por el primer partido que lo hemos hablado con Richard los dos, lo hemos analizado, igual que la semana pasada. Hoy, ojalá no sea mala suerte, pero hoy me falta la camioneta del Atlético de Madrid. Pero hemos elegido que el último partido jugándose la liga y ganando, ya va a ser campeón definitivo en la liga española, vamos a apostar por nuestro Atlético de Madrid. El coeficiente, fijaos, por ganar la liga contra el 1-30 es imperdonable. Jugarlo sí o sí. ¿Y por qué lo vamos a recomendar? 1-36. Se acaba de decir que el Valladolid es su segundo equipo. ¿Cómo andas atacando a Juan así? Yo pasé cinco años de buenos ahí, hombre. Yo siempre... Te va a echar de esta sección. Te va a echar. Yori, como sigas así, no sé, no sé. Bueno, 1-36, pero con algo más, con más de un gol, con tarjetas o así, a pelo. No, no, no. Como adelantó mi compadre el socio y el hecho, pues mira, elegimos este partido de 1-36, porque claramente va a ganar la liga, va a ganar el partido. 1-36 elegimos coeficiente, porque vamos a combinarlo con dos partidos más. Ahora voy a decir el segundo partido mío, ¿cuál es? Y luego definitivamente Richard. Y al final vamos a sumar el coeficiente por la cantidad que Richard dijo que vamos a apostar. Por eso hemos elegido los partidos con los coeficientes, porque vamos a apostar bastante dinero, ¿no? Vale. Efectivamente. El segundo que he elegido es de la segunda Bundesliga alemana. Aquí fijaos que va a jugar Holstein Kiel contra Darmstadt. Este equipo creo que alguna vez también lo hemos apostado, le he dicho yo en nuestra sesión. Holstein Kiel está en segunda posición con 62 puntos, que está en promoción directa a entrar en la primera Bundesliga alemana. El tercer equipo que está a 61 puntos, fijaos que están a un punto de diferencia teniendo la oportunidad de entrar de primera Bundesliga alemana, de un único partido que queda jugándose contra Darmstadt, que no se están jugando nada. Y yo creo que este año hicieron, la verdad, muy buena temporada, muy buen año. Y luego también jugaron contra Darmstadt, no se os acordáis, también por la Copa de Alemania. Yo creo que hay equipos como Holstein Kiel, cuando tienen un equipo y hacen buenos partidos, hay que aprovechar el año, entre comillas, de suerte que tienen, el año que están haciendo, porque a veces también ocupan la suerte. Y creo que van a entrar en primera división por el único partido que queda pendiente. ¿Y a cuánto se paga? A favor, a 1.60. Vale. Holstein Kiel, a 1.60. Para que lo entienda la gente, esto me recuerda a un Sporting Eibar. Coas en casa, te lo juegas. Gol de Luis Morán, gol de Barral. No, no. No, de Billich. De Billich, si no me lo recuerdo mal. Luis Morán y Billich a pasar de Barral, eso es. El 2-0 aquí. Eso es. Vale, pues parece... Para ponerse un poco en situación, ¿no? Parece, claro, que tiene que ganar el equipo local de la segunda división alemana. Tercer partido. Tercer partido. Pues, Richard, un momento solo. Por en el día, nada. Un momento. Fijaos que por debajo, por decir algo, ¿no? Por debajo de Holstein Kiel son equipos como Hamburgo, Karlsruhe, Handenheim, o sea, Neumannberg, equipos con bastante historia que han jugado en primera. Yo creo que este partido no va a tener... Tiene que tener huevos, por decir algo, ¿no? Y jugar este partido y ganar los tres puntos sí o sí. Yo, para mí, este partido es banco, vamos. Nos quedó claro que tiene que ganar el Hostel Kiel. Tercer partido. Oye, pues mira, ahora que comenta eso, Jordi, voy a hacer yo una introducción. Ahora que todos venimos de... Bueno, pues oye, todo lo que está pasando con Sporting y demás. Cuidado. Fijaros, Hamburgo. Hamburgo, el único equipo de Alemania que no había descendido nunca. Este es el cuarto año ya que está en segunda y no es capaz de subir. Es decir, lo difícil que es subir, ¿eh? Vamos a poner... Zaragoza, el Sporting, Las Palmas... Como muchos. Por eso lo digo, que oye, hay que darle valor a Inmérito cuando estamos ahí arriba. Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Es muy difícil. Es muy difícil. Venga, tercer partido, que no me enrollo. Tío, como vamos a hacerle un triple y había que poner una cuota un poco interesante, yo voy a apostar por un equipo que sí que le gusta mucho a mi socio Jordi y que es el Verder Bremen. Bueno, otra vez. La hermana Verder Bremen juega contra Borussia Mönchengladbach. Verder Bremen es un histórico, no tengo mucho que contar de ellos. Es un equipo que todos conocemos y que necesita ganar para no extender. ¿Vale? Porque Colonia, que es el que va por detrás, juega en casa contra Schalke y ya presumo que va a ganar. Bien. Conclusión. Yo opino que puede ser que gane 2.60 de cuota, que es un cuotón. Y además, el incentivo que tiene el Grazbach es importante, pues es jugar en Europa. Pero es jugar la Conference League esta, que sacó de la chistela Ceperino este año y tal, para contentar a toda la Superliga y todo. Entonces, yo creo que en este caso sí que es más incentivo el no extender que el jugar la... Y ganaría el Verder Bremen al Borussia Mönchengladbach. ¿En el campo del Bremen o Mönchengladbach? ¿Dónde juegan? Con Bremen, sí, sí. Bremen. Pero juegan en casa. En casa del Bremen, perdón. Vale. Y se paga 2.60. Vale. Y ahora, ¿cómo lo queréis hacer? Que hoy me habíais dicho que iba a ser algo distinto, ¿no? ¿Cómo se combina esto? Bueno, distinto más que nada por la cantidad que vamos a apostar. ¿Por qué? Van a ser tres partidos. Tenemos que aceptar los tres partidos. Coeficiente que suma, apostándolo, por 123 euros que tenemos, pues puede ser un beneficio de 700 euros. ¿Por qué vamos a jugar esta cantidad? Porque hasta ahora, como ha aumentado el ser, tenemos 123 euros. Vamos a dejar 500 euros. Y si tenemos suerte, pues podemos sumar más de 1.200 euros de beneficio. Acordaos, empezamos con 30 euros. Y si fallamos, oye, 500 euros no está nada mal delante de todos los oyentes, delante de toda la gente que nos escucha. Y yo creo que vamos a quedar bien. Así que, arriesgamos por partidos que supuestamente tienen que salir sí o sí. Único inconveniente que no vemos bien es el horario. Vais fuerte esta semana, sí. Vais fuerte esta semana. Es la ventaja, Juan, de hacer los deberes un día antes de la última jornada. Como ya hemos hablado de la categoría, pues ahora ya podemos jugar con suplentes. Vale, o sea que garantizáis como mínimo que en las cuentas que llevamos haciendo desde que empezó la liga haya un superávit de 500 euros, aún perdiendo esta combinación. Y ahora vais a combinar los tres. No que vale si falláis uno, acertáis dos, nada, se pierde todo. Hay que acertar los tres. Apostáis nada menos que 123 euros para redondear en esos 500 euros de beneficio al Atlético de Madrid, al equipo este alemán del no sé cuántos Kiel y al Werder Bremen. Exacto. Y ya lo decías Andoan, ¿cuál está grande o enfermería? Exacto, exacto. O sea, ¿cómo era? ¿Cuál está grande o enfermería? ¿Cuál está grande o enfermería? Oye, sí, 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 sí. Pero bueno, hombre, al menos ahora te dicen que la enfermería es poca cosa porque tienes más 500 euros. Hombre, es una enfermería de pago. Es una enfermería de pago que ahora tenemos que ser garantizado. ¿De acuerdo? Bueno, pues la gran apuesta de la última semana de apuestas en tiempo de ganar, la próxima haremos balance de esta última jornada que si ganáis os consagráis y si no ganáis pues seguís con 500 euros acabando la temporada con un grandísimo beneficio para que todos los oyentes sepan que Giorgi Dinkoff y Richard Fernández saben de esto y que ya es el segundo año consecutivo dando muchos beneficios. Porque el año pasado fue por ahí, otros 500 ganasteis, ¿no? Correcto. Sí, sí, efectivamente, sí, sí, correcto. O sea, que vais de 500 en 500, perfecto. Muy bien, pues todos con el Atlético de Madrid, aunque sea contra el Pucela, con el Kiel y con el Werder Bremen. Muy bien, alguna cosa más que me querías decir, ¿no? Quería solo comentar que esta última que vamos a jugarla, ¿no? Por decir algo de la cantidad que hemos jugado, un poco mi socio está tirando las piedras a mi jardín porque dijo que Werder Bremen me está gustando. Sabe que soy colchonero y Holsten Kiel lo elijo yo. O sea, me siento hasta responsable jugar esta última jornada. Pero bueno, si sale bien, los chuletones van a caer como gotas de agua. Vamos. Oye, eso espero, ¿eh? Estoy esperando por uno todavía. A ver cuándo nos estiramos. Nos estiramos un poco, ¿eh? Está bien. Nada, Richard, ¿cómo vas a recomendar jugar con moderación? Si acabas de estirar ahí la casa por la ventana. No, no, no. No, no, esto, esto, mira, más fácil que nunca, Juan. Más fácil que nunca. Hay que jugar con moderación. Esto es un exceso que hacemos porque, oye, hay un colchón. No te cuesta, no sale tu dinero, no te estás volviendo loco, ni estás haciendo nada. Después de todo el año, siendo más o menos metódicos, pues, oye, nos permitimos cierto lujo. Vale, perfecto. Es la última jornada. Porque el objetivo, digamos, que era al menos igualar el beneficio del año pasado perdiendo todo esto, aún así igualaréis los 500 euros de beneficio y es verdad que es sobre beneficio, sobre lo ganado. No es sacar dinero ni del bolso, ni es invertir ahí una locura, sino que es sobre lo ganado. Y esto es a caballo regalado. Encima, si esto puede generar que todavía ganéis más, pues, mira, así lo enfocamos y así lo tienen que entender también toda la gente que nos sigue. Correcto, es así. Claro, los que nos sigan cada jueves, los que nos sigan cada jueves, que no hayan estado apostando exactamente con vosotros todas las semanas, igual una semana sí y otra no, y ahora mismo no tienen saldo en la cuenta o tienen 20 euros, que no hagan esto. Eso hay que dejarlo claro. Eso es, tú puedes hacerlo si tienes 700 euros, como vosotros, en la cuenta de la casa de puestas. Si no, pues, pedimos, por supuesto, moderación y tiene que ser, claro que sí, mayores de edad. Señores, pues nada, mucha suerte. A ver si suena la flauta y a ver si me invitáis a chuletón, un cachopo o algo potente con todo este dinero. O peor aún, a ir al molinón, si nos toca un día dentro para poder ir. A ver si nos es, aunque sea en el playoff, significaría que todavía hay opciones. Un abrazo muy fuerte, señores. Jorge Yudinkoff y Richard Fernández. Gracias. Chao. Un abrazo para todos. Hasta luego, chicos. Chau, amigos.